A sólo 45 minutos de Lima, Zonaní llega al distrito de Pachacamac. Acá parece que estuviéramos en un pueblo fuera de Lima, pero estamos en Lima. Destino ideal para salir de la rutina. Aquí disfrutaremos de su excelente gastronomía, que reúne a los mejores restaurantes. Es de la chacra, como dicen, al paladar. Orgullosos los pachacaminos nos muestran sus productos. Hay artesanía, hay dulces, hay vinos, hay piscos y vas. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 8 de la noche. Sólo por TV Perú. Somos todos.